Música Bueno, 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 hey, 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 ¿qué pasa? Pudisiervos, soy Sergi y Anzaga Sonic y estamos en Sonic Rush Adventure Después de otro tempecito, lo siento mucho, pero es que no me da la vida últimamente entre los estudios y el trabajo, pues no Y con trabajo me refiero a esto, que en plan, tengo que subir más cosas, no solo esto Y como esta no es una serie muy aclamada en el canal, es tranquilita, pues bueno Bueno, es hora de entrar en la guarida, vamos a seguir, ¿vale? Creo que tenemos todas las pistas que necesitamos Blaze, no te preocupes, Marine estará bien Eh, no, no pasa nada, no, no, no estaba Estará en casa lloriqueando, pero ¿se le pasará? Sí, posiblemente Supongo que tienes razón Vale, hablamos de esta puerta Vale, tenemos que girar las cosas estas en su posición Creo que esto es Ah, ahí, ahí está, muy bien Ay, qué bonita esta música, me gusta Ay, me he pasado Ahí, muy bien Y esto va... Ahí va Sonic, eso es, ¿lo has conseguido? Pues claro Puerta abierta, ¿no? Muy bien, sí, ha abierto Por fin, la guarida de los piratas ¿Quién sabe qué podemos encontrar a partir de ahora? Tened cuidado No te preocupes, tendremos cuidado Bien, vamos Me falta crema aquí, tío Ok Vale, a ver, ah... ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Son estas las antiguas ruinas? Mirad lo que esos llanujas le han hecho a este lugar Le han puesto como banderas o algo, ¿no? Supongo que los piratas decidieron remodelarlo un poco ¿Cómo se atreven a destrozar unas reliquias tan importantes? Lo primero de todo es averiguar dónde se esconden De acuerdo Vamos, Blaze Sí, acabemos con esto de una vez por todas Me apetece jugar con Blaze hoy Venga Ok Pirates Island Había una serie en Disney Channel que se llama así, ¿no? Pirate Island Me acuerdo, me gustaba Muy bien, pues... Este sé que no es el mundo final Creía que iba a serlo Pero me acuerdo más o menos de este mundo Y os digo yo que no es este Vale Muy bien Bueno, vamos a irte tranqui Pues nada, vamos por aquí Yiii Saltamos un poco arriba Y así cogemos más puntos Vale Me han cargado... O sea, se han cargado al animal este al robot Animal no, no es un animal Mejor para mí, ¿sabes? Vale, a ver Ok Muy... Muy Sonic Recuerda Marbleson Vale Iman Ring Bien ¡Ay! Icon de Dolphin, ¿eres tú? No me jodáis que no es una referencia O sea, vamos a ver, ¿eh? ¡Uiii! Arriba Perfecto ¡Acelerando! Es gracioso porque Blaze puede Ir bajo el agua con el fuego Es un poco extraño Pero bueno Lógica de Sonic, chicos ¡Ay! Vamos a arriba ahora No me gusta esta canción En el nivel En general me parece muy aburrido Veremos a ver si el boss de este nivel merece la pena Supongo que habrá un boss Ya que estamos en la... Más, digamos Los piratas Ala, me he muerto, tío Sería lo suyo, ¿eh? Que hubiera un boss Hay veces que no tenemos boss Y es como, bueno Yo diría que en estos mundos así grandes Hemos tenido boss todo el rato Creo Cuidado Vale Eso ¡Uii! Vale ¡Uf! 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 Bien Ok Hace tiempo que no jugaba al Rise Y que tenía ganas Pero también últimamente Tengo más ganas a Chronicles Por la historia Ya sé que muchos no No sé Pero ¡Hala! En fin Lo que os decía Que es como Que me apetece más jugar a un Sonic Diferente No a los clásicos En plan de correr, acelerar y ya ¿Sabes? Es un poco Me apetece eso Y la historia de Chronicles Pues me da Lo que quiero Por así decirlo Vale, vale Aquí, cuidado Bien No Bien Otra vez Un poco más Como no veo el board Ahí estamos Muy bien Bien Arriba, place Bien Vale Sigamos Checkpoint No Yo por ahí no paso Ah, mierda No Bueno Tenemos otro checkpoint Pues yo quería el de arriba Al igual me caigo yo al agua What? What? ¿Qué ha pasado ahí? Vale Vamos, Dolphin ¿Cómo se llamaba Flipper el delfín ¿No era? Está guay esto Bueno Pues aquí estamos Un gato Y un delfín Amigos para siempre Ha sido breve Pero intenso Ok Oh Cuidado Vale No, no, no Eso es Cáete Y recógeme Anclafea de las narices Bien Vale No sé dónde está la marine La verdad Tengo curiosidad De saber qué ha pasado con ella Yo creo que Luego me parece que aparecía En plan A los Sandokan Me parece que sí Creo que sí Vale Ah, no Shit Ah, bueno Hemos llegado arriba igualmente Ok Meta Bueno Se nota la dificultad En este nivel A ver si en el acto 2 Se nota también Una Qué bueno No está No está Vamos a ver Normalmente los actos 2 Se me hacen más sencillos Que los unos Ahí está Hay un pequeño impulso Tomolón Bueno Veamos Me empieza a gustar la canción Supongo Pero es como que No me dice nada ¿Sabéis? Voy a intentar Otra vez Ahí Si no me llevo Aquí Ahí La verdad No sé si la última vez Jugamos con Sonic O con Blaze No estoy seguro Me parece que con Sonic Así que por eso He cogido a Blaze No, por nada Simplemente porque me acuerdo Y ya está Ni siquiera lo he mirado Soy un poco imbécil Pero bueno No pasa nada Está guay Esta fase del delfín Se controla bastante bien Bien Se controla bien Hasta que yo La lío Como se acostumbre No nos sacamos de acá Toma Bien Hay un nivel de Sonic Rider Pero la verdad que me recuerda a este Yo voy por el agua Y las ruinas El de ¿Guatic Run se llama? No No sé Uno con ruinas Parece que era un nivel Que vas con Storm O con ¿Qué es esto tío? Es que me he pasado por un minuto ¿No? Que grandes ¿No? Que capullos O sea O has llegado antes de un minuto O no pasas Está bien pensado La verdad Está guay No lo había visto nunca Venga Toma piruetas Vámonos Ahí Está guay lo de los turritos Me hace gracia Está chiquay Arriba Tú no lo hagas bien Te comes los pinchos Así que cuidado Seguimos a tope con el boost A ver No Bien Vamos flipper Flipper el delfín Turcando el mar ¡Ah! ¡Shit! Ah mierda Blaze Blaze ¡Uh! ¡Uh! Lo he pasado mal Ahí atrás Pero ya hemos vuelto No pasa nada No veas Tío Qué tensión Ese tramo Ok Me ha gustado Me gustan más siempre Los actos dos Yo no sé por qué A ver si sé por qué Pero ¡Ah! No, 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 no ¡Uh! 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 He perdido los rings Pero He ganado Una invencibilidad ¡Vámonos! Es que no tengo rings Ahora Vale Perfecto Es que veis la música Es que no me dice nada No sé Es como que Ojo vale Está graciosa Pero ya está La verdad La verdad es que La banda sonora de Sonic Crash Appendor En general No No me mata No me dice nada ¿Sabéis? Mira que a muchos sí A muchos les encanta Pero es como No sé A mí no No me recuerda a un Sonic Sí Pero Como muy sosas Vistas de De música muy sosas Y acabo de morir Vale Hemos vuelto A ver qué ha pasado Es como que de repente Me he muerto Y ya está Para abajo Vale O sea Tengo que ir Siguiendo los caminos De ringshock Y eso es lo que No había hecho antes Me he confiado Mucho supongo Ahí Tocamos al enemigo De arriba Y epa No tenemos que estar Muy lejos ya De la meta Porque cuando llevas Unos 3 minutitos Así de nivel Ya se empieza a notar Y ahora mi vecino Se ha puesto a taladrar Y yo que Fino Gracias Todos te queremos Menos yo Vale Ahí Perfecto Yo no he pasado Por aquí ya Tío Uff 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 Jos de puta Me he muerto Vale Ya hemos vuelto Uff Muy bien Ya que este es el penúltimo mundo Y que el último está Un poquito lejos todavía Pero bueno A ver si esta vez No caigo en la trampa De caerme Por los coqueticios Vale A ver Primero tengo que llegar hasta aquí Venga Vámonos Iiii Vale Ahora para abajo Me da miedo Pero venga Vámonos Estábamos seguro Pero seguro Que esto es el tramo final Tío Ya no me creo Que no lo sea Arriba Blaze Bien Ahí Vamos Enséñame el cofre Si Bueno Tres minutitos y pico Sé que yo me he muerto un poquito Pero ya está Y me han dado otra Hay una bola negra Que dicen que es material negro Eso es una canica Tío Vale Veamos A ver Donde estamos Y ahí está Whiskers Bienvenidos Tengo algo que mostraros Antes de que acabe con vosotros ¿De qué se trata? Cuidado Sonic Puede ser una trampa Gracias Capitán Obvious De acuerdo mis hombres Adelante Sí señor Ya ha llegado el momento Tres Dos Uno Adelante Oh Ah no Espérate Ese es un bicho Eso es Oh Maldad Suprema Ven a este mundo Que están invocando a alguien en la ouija Gobierna los siete mares La justicia no es bienvenida La amabilidad es una debilidad Espejo de la malicia Nuestros Muéstranos tus poderes Bigotes Tus poderosos bigotes Aquí me tenéis El temible pirata Whisker ¿En serio? Buu Excelente Ha sido fantástico Jefe jefe Sonic y los otros Mirad Bien ¿Qué os parece? Veo que os sorprende nuestra genialidad Sonic creo que quiere que le digamos algo Pues das puta pena tío Dejaos de paridas Les ha dicho un taco Devolvete el centro ahora mismo ¿Cómo os atrevéis? Pensáis que esta esplendida actuación Nuestra es una pa... Muchachos Que son paridas Numeritos Estupideces En otras palabras Creen que es ridículo Hombre Whisker Ridículo O sea Whisker No ha dicho nada ¿Cómo se llama este hombre? Bueno el cabeza cohete este Va completamente en serio ¿Cómo pueden pensar que soy ridículo? Además mira cuánto has llegado Mira cuándo has aparecido Llegas tarde Eso Johnny Johnny Vine lo más rápido posible Con mi velocidad me es difícil cambiar de dirección Ah sí Me imagino Johnny ¿Trabajas para estos tipos? Hombre Si es que no hay nadie más Ah Sonic No me esperaba verte aquí Esto es una oportunidad fantástica ¿Oportunidad para qué? Ven Tengamos nuestro enfrentamiento final aquí y ahora Oye Johnny No me quites protagonismo Vale jefe De acuerdo Muy en serio Os mostraré el verdadero significado del dolor y el miedo Que eres Infinite ¿Dolor y miedo? Sí Y eso Eso Johnny ¿Qué quieres decir? Significa que se enfrentará usted con ellos Ah sí Por supuesto ¿Oísteis? Os haré picadillo Mocosos entropetidos Un equipillo de acción ¿verdad? Os calcinaré Ja Calcinar dice Bueno Si piensan que va a ser tan fácil ¡Adelante! Es hora de las peleas Es verdad Te enfrentas a los dos a la vez Muy bien ¿Ready? Oh fuck Toma 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 Vale a ver Cuidado Ah Pues muerto Pisoteado Toma No parece muy difícil por ahora No son estadios Son mis rivals Toma Espera, espera, espera Ahí está Bien Qué gracia Esa es la canción Me gusta Sabía yo que había un boss aquí importante Sabía que te enfrentabas a estos dos Pero no me acordaba de cuándo Oh No veas, ¿no? Que eres 6 De One Piece Es que es eso porque son piratas Venga Uno Y dos ¿Y esa sierra? A ver Necesitaría así como coger rings ¿No? Voy a ir para arriba Ay Vale, no Le doy yo Le doy yo Ven aquí Whisper O sea, Whisper Vale, no Tenemos que ir para arriba A ver Toma Y Toma Ah Bueno, no me importa perder rings Mientras los recupere La verdad Mientras tener un poco en cuenta La sierra mecánica Ahí ya está No Vale Eh Uff Uff Toma, Johnny Ah Bien La vez se vuelve más Difícil Pero es que Cuesta mucho quitar res vida En verdad Venga Ah Que ahora os atacáis En plan Juntitos Como una pareja Espera Toma Bien Queda poquito ya chicos Al menos Johnny Tiene poca vida Y Whisker tiene más vida Pero Whisker Es el que menos me preocupa La verdad Whisper es muy lento O sea Whisker Como Mr. Whisker Vale, uno menos Ala Fuera Tomar viento Ven aquí Ahí Ahí sí Toma Voy a ir a por rings Tío Están arriba ¿Verdad? Ahí sí A ver que llegue Parece esto Un combate de Smash Bros Mirad el mapa Tío Se me recuerda muchísimo A uno de Smash Bros Vale Perfecto A ver Mazinger Z ¿Dónde vas? Bien Bien Le hemos tirado Ven aquí Aquí colega Eso es Vale No queda mucho Que fuerte en verdad Blaze Ha dicho una palabrota Bueno a ver Palabrota Que idioma fuerte Quitado Espera 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 A tirarme cosas Tío Venga Creo que lo acabo De bugear Ah no Vale Pues sería muy raro Estamos hablando de mí Todo lo que toco Se muere Se rompe Vale Yo voy con un golpe Más Suficiente A tomar viento Whisker Toma dolor de espalda Habría molado Que uno con Sonic Y otro con Blaze La verdad Pero bueno Rango A Y tres bolas negras Calicas tío No me jodas Si pierdo Todos los amantes De la velocidad Quedarán desolados Lo siento jefe Seré mejor que hagamos Una retirada estratégica Y se largó Jory Espera ¿Qué haces? Llévame contigo Bueno Whisker Parece que tu amigo Te ha dejado colgado No tienes escapatoria Devuelve el ceto de joyas No No puedo No lo comprendes Si no se lo llevo Entonces Entonces Conoceréis Su ira ¿Su? Si Así es De modo que no Os lo puedo Devolver No atiende a razón Muchachos ¿Dónde estáis? Volved aquí Ayudadme Vaya que rápido ha sido Jefe Perdone Que le haya hecho esperar Bueno Ah vale Bueno Pero la próxima vez Avísame primero Jefe Mire Hay una salida Ah buen trabajo Que es tan gracioso ¿Veis? Lo bueno que tenemos Los malos es que Siempre nos escapamos Se ha ido como Para de abajo No sabemos nada ¿Qué? ¿Dónde habrá ido? Se ha escapado Sonic Blaze Mirad allí What is happening Childs? What? Si Eso Mirad Hacia aquí Cuando sé Ah Eso lo había dicho Sonic Sonic Aquí hay un agujero Maldita sea Esto sirve Para demostrar Que nosotros Los villanos Somos más listos Que vosotros Parece que no eres Tan listo Sonic Ah Eso lo ha dicho El enano ese Uno de ellos Si Ni tus amiguetes Eso Que se enteren Muchachos No No podemos dejar que ¿Eh? Un ruido What? ¿Eso es una moto acuática? ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? What the Marine? Yo no acordaba esto No podréis escapar de mí Piratillas de macotilla ¿Marine? Hombres Deprisa Corred Te voy a dar una lección A ti A ti Amenaza amigotuda Marine Marine soldando toda su ira Con este Pobre hombre ¿Qué hace aquí? Nos habrá seguido Sonic Marine Va a ir A por ellos Ella sola Eso no va a acabar bien Vayamos tras ella Ok Juraría que se fue por aquí ¿Dónde estará? Marine Marcándote a hortadillas No No Déjame Que pequeña Tanta es taruda Loco Barbudo Loco Barbudo Ten cuidado con lo que dices Mocosa Vamos A darte una lección Para que aprendas Muchachos Tráete el Aparato Aparatito Perdón Si jefe El aparatito ¿Qué me vais a hacer? Un momento El mejor Espera El mejor De los aparatos De tortura Que me dio Mi amo Pero bueno Un momento Yo lo llamo El cosquillator Si jefe Hazle cosquillas De verdad Prepárate Para recibir Las mayores cosquillas De tu vida Pequeñaja No Todo menos eso Marine Chicos Habéis venido A por mi En verdad Venimos para acá Pero Te pusiste en medio ¿No te dijimos Que no anduvieras Sola por ahí? Lo siento Vamos Blaze Después hablamos Whisky Suelta a Marine ¿Crees que le voy a hacer? Creo no es que lo voy a hacer Me voy a morir Tío al final Perdonate ¿Crees que lo voy a hacer? ¿Por qué tú lo dices? ¿Crees que soy tonto? Si queréis que os la devuelva Tenéis que juradme lealtar Y bien Os rendís Y haréis lo que yo os diga O dejaréis que esta pequeña sufra Y susurran Encima se lo piensan Habla tanto No os escucho Vale Sonic Déjamelo a mí Vamos Blaze Buena suerte Eh Ah Mirad Ahí está el centro de joyas ¿Qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué? Jefe El centro está aquí Espera Entonces Eso quiere decir que Se la hemos curado Jeje Jeje Por mío Cuidado Sonic Ahí viene Ok Vamos a matar a este bicho Lo jugamos con Sonic Big Swell No recuerdo Cómo se mata A este camarada Me da miedo ¿Qué vas a hacer? No me acuerdo Cómo te mataba yo Vale Estupendo Ok Misiles Todo Todo correcto Vale Oh mierda Tengo que darle a estos bichos ¿No? Supongo Creo Vaya Ah mira Me puedo meter por aquí Y hacer algo Toma ya It's boost time Vale Se le puede hacer daño Pequillito Vale No recuerdo nada De esta canción Tío Au Vale Hay que quitar la barrera esa Así que chicos Matemos Al hombre este A ver Ah ese le da a él Ah me encanta A ver Quien es morir ya Quita Vale Vámonos Para la próxima parte Terminaremos Con Con Eggman O sea Eggman Whisker O No sé No sé quién era el final Aquí Pero Tampoco quiero hacer los spoilers La verdad es que no me acuerdo mucho Así que mejor no hablo Ah la mierda Uff Vale Ahí está ahora el cañón Ok Vale Verdes Vale Rojos Y había otro verde aquí Vale Pues vamos allá Rojo Para él Y ahora qué ¿Qué es eso? Ah No Vale Alguien me explica Por qué no puedo Uff Vale Ábrete Ábrete Vale No sigo con él Vale Sacamos aquí Vale Dejadme tranquilo Vale ¿Qué vas a hacer Eggman? Vale O sea Bueno Es que no es Eggman Es que es Whisker Pero como tiene bigote Me acuerdo de Eggman Vale Vale Venga Vámonos Muere Sufre Ay Esto es como el Sonic Advance 2 Es el boss aquel del cañón Vale Esperamos Ahí estamos Muere Sufre No Me ha chutado No queda mucha vida Shit Lo peor es que no llego A los rings de arriba ¿Sabéis? No Bueno chicos Estábamos aquí A ver si me lo cargo Muere Me ha tirado para afuera Vale Ah otra vez A ver si al caer Puedo coger algún que otro ring Tío Porque estoy Fatal Vale Ahí estamos Uno Dos Y es casi A ver A ver Perfecto Me da miedo tío Vale A ver Vale No Quita Vale Vamos allá Dos Tres Déjame entrar Hay otro allí Así que podemos golpearle dos veces Ahora En principio Bien Toma placaje Pokémon Ahí No No he llegado Vale Uno más Perfecto Vámonos Yo creo que con este Me lo cargo Ahora veremos Toma ya Casi Eso está mal No 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 Ven aquí Aquí Oh Mierda Ahora no Vale Vuelvo a tener dos rings No 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 Venga Mi ring Otra vez Quita de en medio Ahora Es mi momento Y nadie va Vale Muere Uff Esto no No va bien Está pasando algo ¿Verdad? Vale Dando un segundo No me voy a cargar el boss otra vez Tío Voy a hacer un safe state Todo cutre File Perdónate Pero Llega un momento que Safe state En el shift uno Vale Ya estaría Vamos a ver Dios ¿Y ahora qué? Se está acercando Mierda Ven aquí Ven aquí Ven aquí Uff Ya está Relax Muy bien Dios Está sonido súper serio Muy bien Qué épico De película Uy Que me caigo al mar Sandokan Ok 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 Pues aquí estamos Blaze Tú eres una gata Y no te gusta el agua Y yo soy un erizo Y le tengo miedo al agua Y ya se ha hecho de día de golpe Bien Por fin se ha acabado Sí Por fin podemos acabar de una vez Con nuestros problemas Lo que me recuerda que Marín ¿Por qué siempre intentas perseguir a los piratas tú sola? Sí Marín Es demasiado peligroso Bueno Me imaginé que como yo era la capitana y tal Creí que debía llevarme la gloria Y que si me esforzaba un poco más Blaze Vale Ok Esto es de Blaze ¿Tienes idea de lo preocupados que estábamos por ti? Lo sé No quise No te preocupes Lo que importa es que todo se leó bien al final Sí Es verdad Pero vas a tener que ir con más cuidado la próxima vez Marín Vale Supongo que puedo haceros un poco de caso Eh Blaze En cuanto al cetro de joyas Seguramente se hundió con los piratas Eso es lo que yo creo Hmm Debería de haber alguna manera de encontrarlo Aprecio tu apoyo Pero a estas horas ya estará en el fondo del mar Jeje ¿Qué pasa Marín? ¿Os referís a este cetro? Anda Al final lo había cogido ella No me lo esperaba Tará El cetro de joyas Es el único Bueno El único e irrepetible Los Isé Ojo los Isé Mientras estaba capturando Capturada cuando el bigotitos El bigotitos no miraba Tío ¿Qué me pasa? No sé leer Así se hace Marín Sí Bien hecho Oh Jeje No ha sido nada Pueselo Aquí tienes Blaze El cetro de joyas Gracias Jeje Pero ¿Y si hubiéramos fallado? ¿Qué habría sido de vosotros entonces? Marín La próxima vez No No te vuelvas a poner en peligro ¿Comprendes? Sí Vale Venga Vamos al pueblo de los molinos Sí Buena idea Sonic Sí Estoy deseando ir a casa Y contarle a todo el mundo Mis increíbles aventuras Claro que nadie me creerá Cuando cuente Que recuperé el cetro Aún así No creo que lo pueda evitar Mientras sigas siendo una niña Oye Marín ¿Qué te pasa? Oh Nada Ya voy Mirad chicos Me voy a convertir en la capitana De verdad Vale Luffy Sombrera de paja ¿Y estos son los créditos? Yep Bueno chicos Para la próxima Haremos la historia final ¿Vale? Que sepáis que Este no es el final del juego Que es un poco cutre Nunca lo había recordado así Pero bueno Congratulations Ya me dirá Conseguí las cosas Emeralds Thank you for playing De nada hombre A vosotros por hacer el juego Ejei ¿Veis? ¿Quién es ese hombre? Que me mira Y me desnudo Perdón Consigue todas las Caos Emeralds Y Sol Emeralds Tienes una nueva misión Wow Muy bien Pues chicos Lo vamos a ir dejando por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Pues Esta parte De Sonic Fantasy Adventure Y nos vemos en la last story ¿Vale? Así que ahora Sergi Antes que Sonic se despide Hasta pronto Suscríbete Y sígueme Hasta pronto